origen oriental que tiene sus fundamentos en una filosofía que es la filosofía taoísta y como principio es el principio de la suavidad, el principio de la no violencia y el Tai Chi es prácticamente de origen marcial. Lo que pasa es que en la actualidad se difunde por todos los beneficios que tiene la salud. Nosotros puntualmente desde la Fundación La Montaña difundimos el Tai Chi por los buenos fundamentos en la salud. El Qigong, por otro lado, está dentro de la medicina china, dentro del gobierno de China como un método preventivo para reestablecer la salud en nuestro organismo. Las dos actividades son muy similares, son una serie de movimientos que involucran todo nuestro organismo principalmente a través del estiramiento y la elongación. Adulto mayor, una persona anciana, ¿cómo se ve? Se ve toda agachada, encogida. Eso es natural, por eso es por parte nuestra que tenemos que provocar la elongación y el estiramiento. ¿Qué es lo que se logra a través de la elongación y el estiramiento? Que circula mejor la sangre, circula mejor la sangre, se revitalizan las células de nuestro organismo, uno empieza a verse y sentirse mejor, más joven, con más vitalidad y eso ayuda a que los órganos que han estado con un problema, una disfunción, empiecen a mejorar y a irse sanando cuando hay inflamaciones o cuando hay algunos problemas que son a nivel orgánico y fisiológico. Nosotros estamos en el Parque Hipólito Urigoyen los días viernes de 14.30 a 15.30 frente al anfiteatro por la calle Montecaseros. Estas son clases abiertas y gratuitas para toda la comunidad. Para nosotros es muy importante la difusión porque consideramos que es necesario tener una sociedad que sea sana y fuerte. Acceder desde niños hasta adultos mayores sin restricción ni de edad, ni de condición física, ni ninguna otra. Si hay personas que están impedidas o dificultadas de movilidad, igual pueden asistir. Personas que hayan sufrido ACV, esto es muy beneficioso porque ayuda a generar caminitos neurológicos nuevos. Hoy en día está el concepto de la neuroplasticidad donde el Tai Chi ayuda muchísimo. Pueden consultar cuanto deseen al celular 264-317-586. Estamos en nuestra escuela, que somos sede de la Fundación La Montaña de Mendoza. Estamos en la calle José Braña, 1735. En este lugar tenemos otros horarios que van de martes a viernes. Hay dos clases por día. Puede ser en la siesta, en la tarde, en la noche o incluso en la mañana. Estas son clases particulares. Se hacen grupales, no individuales, pero de todas maneras el trabajo es personal. Estas son clases, no individuales, pero de todas maneras el trabajo es personal.